Y en este mismo tema les contamos que el asesinato de alias El Cubano al interior de la cárcel regional de Guayaquil fue previamente planificado y terminó convirtiéndose en un hecho despiadado cuyos autores terminaron jugando fútbol con la cabeza de la víctima. En la siguiente nota regresaremos el paso a paso de los acontecimientos. Ya sabían que a partir de las 5 de la tarde las puertas debían abrirse para retirar la basura desde los pabellones 3 y 4 de máxima seguridad. Exactamente a las 17 horas con 4 minutos de este martes 11 de junio ocurrió aquello. Situación que fue aprovechada por 17 internos salieron caminando hacia los pabellones 1 y 2. Esa zona era custodiada por 13 agentes del GUIR y 6 guías penitenciarios. Pero en vista de que ellos no portaban armas de fuego, fueron sometidos sin mayor oposición. Son policías que no tienen armas en el interior, tenemos grupos de reacción que están hacia afuera. Los PPL tomaron la indumentaria de los agentes, el chaleco y el casco de protección. Subieron hasta la tercera planta, llegaron a la celda 302 donde permanecía William Poveda, alias el cubano, y le dispararon en reiteradas ocasiones. Se encontraron en la celda donde él habitaba casi 3 indicios balísticos. Al parecer fue utilizada para acabar con la vida de este ciudadano una pistola 9 milímetros. Allí continuó la descarga de odio en contra del cuerpo ya sin vida. Habría sido decapitado con un arma cortocunzante y el cuerpo lanzado al interior del patio de su pabellón. Al igual que lo ocurrido con la revuelta del 30 de mayo, esta vez los privados de su libertad volvieron a tomar un colchón para prender fuego al cuerpo. Finalmente se encaminaron hacia el patio donde tomaron la cabeza del fallecido. Y empezaron a propinarle patadas simulando disputar un partido de fútbol. Una cancha donde practican indoor, un área recreacional justamente para los internos. Y jugaban pues se ven en algunos videos que se... que pateaban la cabeza de Alex Juan. Mientras esto ocurría al interior, desde afuera los agentes de las unidades especiales procuraban tomar control de la situación sin arriesgar la vida de los secuestrados. Finalmente, haciendo uso de las mismas radios de los uniformados secuestrados, los prisioneros lograron entablar diálogo con la parte externa. Lo que les pedimos es que ingresen a los pabellones y se ubiquen en sus distintas celdas. Lo que ellos nos pidieron, en la verbalización, era que no gaciemos el pabellón y que entremos que ellos ya iban a adquirir una posición más tranquila. Tras los hechos, se logró levantar cargos en contra de siete privados de su libertad. Lo curioso de esto es que estos PPLs se encuentran sentenciados por asesinato. Los siete. Los siete. William Humberto Boveda Salazar, de treinta y nueve años, lo conocían como El Cubano. Cumplía una condena de veinticinco años de prisión tras declararlo culpable por el crimen de la exdirectora de la penitenciaría del litoral. Hecho que ocurrió en abril del dos mil siete. Para junio del dos mil ocho, se logró su sentencia y ya llevaba trece años en prisión. Además, en su historial se cuentan trece expedientes que corresponden a delitos relacionados con la asociación ilícita, extorsión, tráfico de drogas y asesinato. Ya para el dos mil once sufrió un atentado al interior de la entonces prisión conocida como La Roca. Y para el siguiente año, dos mil doce, su hermano Walter, alias El Caimán, fue asesinado en la cárcel de Santo Domingo. La mañana de este miércoles, sus familiares retiraron el cuerpo desde el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Informó José Morales.